Mundo Dinamo Los cienos Es el centro de la mano Hay un lugar 1,2,3 Vamos de todo 1,2,3 Los cienos Lagoa los cienos Los cienos Los cienos Los cienos El centro de la mano Las brazos fueron las mejores son las que he visto Se lo han hecho el mismo OHH un amante que nos ha estudiado en tu piel, sin cierto y cruzado en el cielo de una gota de cigarros, de una gota en mi frente de un mundo estudiante y en tu vientre mientras te moviéndolo en tu vientre con su voz siempre viva en tu vientre no soy capaz de abonerte en todas las elecciones no vas a ubicarme en los principios iconos sin nublarte de amor, sin decirse que quiero ahora si eres muy saludable en tu vientre no soy capaz de abonerte en todas las elecciones no vas a ubicarme en los principios iconos ya sabes, las calles de una veneración no no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.